Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vea bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 5 creo que era, 4... No me acuerdo, de nuestra querida Loli Latina, dios, como que mona es por dios, así se me da rica la cara, de hermosura que tiene, no se puede, es que Latina es demasiado mona, muy tierna, míralo, es... Buena pardeta Capítulo número 5, pobre, que se va a llamar niña, estoy presionado por alguien Creo que no hay avance, si no me falla la memoria, no hay avance ¿Estás grabando? Sí, vale Ya lo he visto todo, estoy al día, Try Knights, como sabéis a mí, los deportes no me gustan Como no sé a Oliver y Benji O otra, o Induzón y Ben, o algo relacionado, otros de fútbol no me gustan mucho, pero como no es algo así, no se veía nada de deportes, pero así de claro, ni béisbol, ni balón, bueno, el balcesto me gustaría verlo Pero el de... este es de Ruthville, que estaban hablando Así, ¿eh? Como que no Me mieman, el último capítulo, nada de qué hablar, menos serios, chaval, que serio me puse No, pues no tiene avance Pero Given sí lo tiene, así que, a Given yo lo dejo puesto Vale Y creo que no me olviden ni nada más, ¿no? Porque esto es mañana No, 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 no No, es este de los tres días Pues dejamos Given, le he puesto No, 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 ahorramos tiempo En fin, ¿qué va a ser el último capítulo? El último capítulo, nuestra querida latina ya va a la escuela Bien, eso es guay Salvo que llega La profesora es como su pensaria, la sacerdotista y de repente dice un demonio Y la coge el pelo, ¿sabes? La coge el pelo esta Oh, Dios, qué rabia La coge y encima le dice un demonio como tú no tienes que estar aquí No puede convivir con humanos Y no sé qué más Y ella en plan súper rayada En plan de... Y todos ahí empiezan a lanzarle libros Ahí, bueno, primero sus amigos Después empiezan a lanzarle la otra amiga que hizo en la escuela Y después todos, ¿eh? Pero todos, después llamaban al profesor y la pobre latina se quedó rayada Y la pobrecita latina Y es que lo más jodido de todo es que llegó a casa No estaba Dale, estaba el otro No creo que se llamaba Y la... bueno, el dueño del restaurante Llega ahí a casa y dice que no pasa nada O sea, llega de repente Como Dale le había enseñado Le había enseñado magia Para, sabe, de controlar ahí De fuerza y todas esas cosas Pues le había enseñado lo del hielo y todo eso Al día anterior le había enseñado Y, ¿qué hace? Se aprieta el cuerno Y se usa esa magia de presión ¡Pum! Y se rompe el cuerno El que tenía bien Y en plan, ¿qué? Y empieza a sangrar Y digo, ¿qué? Madre mía Esos capítulos fueron una puta tensión Todos fueron corriendo O sea, bajó el... El dueño la bajó ahí Se fue con la tina Y llamaron a un hospital Que llamaron a Dale Bueno, llamaron a un hospital Fueron a un hospital Llamaron a Dale Todos estaban preocupadísimos ¡Madre mía! Y después, menos mal Dale tomó cartas en el asunto Y se fue al colegio Que la echen a ella Y abrió el expediente Cosa que él podría haber mandado A más ese expediente Pero no lo quiso, ¿eh? No lo quiso Fue majo Ay, sí, está todo por esto, niño Eh, pone Después del incidente de la escuela La temporada fue invierno Bueno, la temporada de invierno Fue invierno Eh, la tina Que estaba muy entusiasmada Con la nieve Que vio por primera vez En su vida Después de superar el incidente Y haber recuperado su energía Tuvo una consulta Con una persona Que secretamente Le dijo a Dale Por otro lado Cuando Dale regresa del trabajo Pasa por lo que Está ocupado Y pasa y entra En un modo de depresión No entiendo No, yo creo que se queda la tina Ay, qué mola Con su ropita de invierno Una bufandita Y estamos con Dale Ah, su mochilita Imagino, ¿no? Ay, qué mola Ay, la tina Viendo la tina Por primera vez Mira qué emoción Me recuerda a mí Aunque aquí no Cada Llueve Cada 20 años Lo más seguro Pues no sé Yo recuerdo que Me iba cuando tenía 7, 8 o 9 años Por ahí aproximadamente Así que Ya pasa como 10 10 años O 20 Por lo menos No, 10 No 20 Bueno, sí 10, 20 Casi han pasado Desde que no he ido aquí Ay, está un copo de nieve En su naricita Dale obviamente está feliz Por verla ahí En la nieve a ella Se me va a nevar No sé qué lleva en la mano Parece como que lleva Granitos de comida Algo así La tina de él Ay, Dios Qué emoción La tina No te puedo seleccionar Ni la foto No la puedo Y ya va No me cago en la hostia Ay, qué bola la tina Ay Bueno El último capítulo Me gustó En el 4 Me gustó Cuando Dale Como para Se lo hace Como actúa Y todo Genial Así que nada Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Y recordad Proteged siempre A vuestra hija unky kleps No te puedo seleccionar En la línea Para No te puedo seleccionar Y darle Co